Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lanzelot Televisión. Hoy vamos a hablar con un regatista lanzaloteño, con José Cedrés, que en este caso tiene la particularidad de ser ahora recientemente subcampeón de España, la clase 747, una especie de J80 para los que conocemos más esta clase aquí en Lanzelot, pero la particularidad es que él reside en Madrid y pertenece a un club náutico de Madrid, entra en un pantano, ha ganado pruebas en un pantano, es decir, ¿cómo se puede uno dedicar a la vela estando, no sé si son a dos mil o a mil y pico metros? No, mil kilómetros no, es menos de mil kilómetros, a los que sean, lejos del mar. En este caso una dilatada carrera porque él ya fue campeón del mundo en la embarcación J80 con el Princesa Yaisa, con Raico Tabárez, ya también se formó en el club náutico y bueno, ahora tiene unas cuestiones profesionales por otro lado, pero sigue teniendo la vela en su vida. Vamos, sin más dilación, a hablar con José Cedrés. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, por aquí por Lanzelot, por aquí como en casa, ¿no? Sí. En tu casa, ¿no? Hombre, la tierra tira, estamos de vacaciones, aquí todavía sigo manteniendo pues mi familia, mi madre, mis amigos, el club, o sea, muchísimas cosas que no te hacen dudar a la hora de tomar la decisión de decir dónde voy de vacaciones, digo. Claro. ¿Qué te queda un tiempo y tú? Estoy casi todo el mes de agosto aquí. Bueno, pues a disfrutarlo. Vamos allá. Mira, un poco hablaba también con Javier Betancor y decíamos, coño, José Cedrés, que es el subcampeón de España, una clase 747, digo que, y la verdad que digo, digo, pues como que el regatista lanzaroteño sigue estando ahí. Luego hablaremos un poco de cómo está la vela y los regatistas lanzaroteños, pero ¿cómo se presenta ese subcampeonato y cómo surge la posibilidad de navegar en esa clase? Hombre, surge porque uno se busca la manera de decir qué hago, cómo lo hago, porque en Madrid, pues todos ya sabemos que hay pistas de nieve artificiales, hay pistas de olas de surf artificiales, todo artificial, entonces yo tengo que buscar la manera de seguir navegando. Luego también había un compañero aquí, Miguel Guerra Naverán, que sabíamos ya que llevaba años navegando en Madrid, me puse en contacto con él, me puse en contacto también con Ricardo Terrades, que es una persona que también tiene muchos contactos y tal, y entre varios, pues al final contacté con gente allá, que me llamaron, me dijeron, mira, 20, pruebas y tal, y para allá que me fui, una hora en coche para llegar, llegar al pantano, ¿qué es eso del pantano? ¿Dónde está exactamente? Está como al noroeste de Madrid, a la salida, yendo como sea a la zona de la sierra, el escorial, bueno, había 50 kilómetros cuando tenemos el mar, nosotros estamos acostumbrados a 5 minutos caminando, llegar a donde sea, y para allá que me fui, buscando principalmente eso, de decir, oye, ¿cómo puedo cubrir yo esa necesidad? Un canario que estaba acostumbrado a tanta vela, y digo, pues mira, me abrieron las puertas del club bastante bien. Pero entonces, ¿y cómo se lleva? ¿Se suele ir a entrenar o a navegar o ya se va directamente a las pruebas? Se puede hacer algún tipo de entrenamiento, las hemos hecho, pero realmente vas a hacer la prueba el fin de semana en concreto, te llaman, vas y… Que normalmente suelen ser en lugares de mar, o… No, 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 siempre en el pantano. O siempre en el pantano, las pruebas locales. Las locales, las autonómicas, las provinciales, las nacionales, siempre se hacen todas. Claro, porque ustedes habían ganado el Campeonato 747 de Madrid. Sí, empecé a navegar, la primera prueba importante que se hizo fue la autonómica, lo que es como decir, un campeonato de Madrid, ese, lo ganamos, conseguimos ganarlo, y el siguiente importante que se hizo fue el Campeonato de España, la clase de la clase 747, que quedamos sus campeones. En este caso, la tripulación, ¿qué está formado por…? ¿Hay madrileños o son todos de fuera? Principalmente, principalmente, sí. Lo mío ha sido como, pues oye, pues un añadido, un adherido más al decir, oye, poder contar con un regatista canario, una de las cosas que digo y que expongo siempre es decir, si supiésemos el valor que tenemos los canarios para ellos, es decir, oye, viene gente de canarias a navegar con nosotros, siempre para ellos es un… es un… Claro. Un valor. Claro. Yo tampoco he cañado mucho. Canarias es potencia, por decirlo. Exactamente. Entonces, el reconocimiento que tiene el regatista canario, conejero o Gran Canaria, Tenerife, en… fuera, el panorama nacional es bastante alto, ¿sabes? Y mira, al final, pues cubro una necesidad, a ellos les ayudo y… ¿Cuál es tu función dentro del equipo? Eh… pues ahora mismo me dedico a… o sea, soy un poco el trimmer de velas, también hago un poco de proa, puedo hacerlo todo. ¿Quién lleva la caña? ¿Quién es el… 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 sí, se llama, es un… es un amigo argentino, Guillermo Parodi, que es el… es el director de la flota 747 allí, y ese fue el que se contactó conmigo y me brindó la posibilidad de… de navegar en su barco y… y luego, pues navegamos a veces con el armador, con el hijo del armador, digamos que las tripulaciones son variadas, pero… eh… conmigo cuentan de manera fija, así que… Yo sé que te has quedado ahí. ¿Cómo es navegar en un pantalón? Porque dependerá de si es grande o no es grande, porque sí, yo sé que en Suiza, entonces, esos hacen campeonato, pero esos lagos son realmente grandes, ahí a lo mejor… yo he visto pantanos más estrechos, no sé si tienes que hacer una ceñida así o… ¿cómo se hace? El… el principal hándicap que tienen es el caudal, ¿vale? Porque ahora en septiembre, octubre, que… con sequías, lluvias y tal, vas al caudal, pues siempre paran, eso es lo principal, pero yo llegaba con la misma sensación que tú, o sea, ¿qué capacidad tiene para navegar? Y es bastante grande, sorprendentemente grande. ¿Te da para…? Sí, y lo siguiente son los… el viento y la ola. Eso ya es completamente distinto. Te llegas a… no a aburrir, sino a desesperar, es decir, estamos acostumbrados al alicio, a vientos duros, vientos fuertes, vientos constantes… Ahí es suavito. Ahí es muy suave. Y luego, a veces no se nota cuando navegas en lagos, en pantanos desventadas de las montañas o algo, ¿no? Sí, a lo mejor se hace el campo de regatas, el campo de regatas de Sotavento tiene un tipo de viento y el de Barlovento tiene otro tipo de viento, cosas extrañas, cosas raras, pero bueno, al final son divertidas. Tienes que aprender y tienes que saber y demostrar que sabes navegar en ese tipo de condiciones también. La verdad que sí. ¿Y en Madrid se promociona la vela como deporte? Eh, no. No, muy poco, la verdad. Es residual, es algo… Es algo, sí, es algo… y sí es verdad que parece incluso hasta más elitista, sabe la madre. Fíjate tú que no tienen mar, que no tienen… pero resulta, parece ser que es como más… Sí, que tienes que tener un club náutico, tienes que tener… Exactamente. Aquí, por ejemplo, en Canarias parece que es un deporte como mucho más… Popular. Popular y accesible a todo tipo de ciudadanos o de personas, ¿no? Allí parece que no, es que es un poquito más… Claro. Y volviendo entonces, las características de esa clase 747, me decías que es muy similar a un junto 80, ¿en qué varía? Eh… es muy, muy, muy parecida, varía en algún tipo de formatos arriadas, izadas de las velas, eh… algún tipo de sistema de trimado de cabos y demás, pero el tamaño del barco es lo mismo, las funcionalidades son las mismas, o sea, las maniobras son las mismas, no hay ninguna… he tenido esa suerte, por ejemplo, de… de no haber tanta diferencia entre una modalidad y otra. Me ofrecieron navegar también en Solink, que es una modalidad… que… que se han quedado ellos en el club, después de que el Solink era un barco olímpico, dejó de ser olímpico y ellos se cogieron esa modalidad para ellos, los tienen todos allí… Pero preferí navegar en el 747 porque… por lo que ya venía… Desde el J80… Desde el J80, sí… Ya… La similitud… Y en este caso, porque por ejemplo, J80, hay mucha gente que dice, bueno, es que no están los regatistas olímpicos, pero hay otra gente que dice que había muy buenos regatistas de mucha calidad en esa clase. El 747, no sé si es un similar en la categoría, en la calidad de los navegantes… Sí, sí… Sí, hay… Sí… El Real Club Náutico de Madrid tiene muy buenos regatistas… Y otros clubes también… Sí, sí, sí… Con títulos nacionales… Lo que pasa es que es una modalidad en la que solamente se navega ahora en Madrid… No hay más… Ah… 747… Como el J80, que hay 747 en Murcia, en Vigo… Ahora se celebra en Bayona el Mundial de J80 también… De hecho, hay muchos regatistas de J80, de Bayona, que están yendo a navegar en el 747, como invitados y tal… Pero bueno, solo lo tienen bastante localizado ahí en Madrid, el 747… Claro, claro… Por eso me lo decías, ¿no? En este caso, tú me lo decías, tienes una labor profesional distinta a la de tal… Pero, ¿te apetecería dedicarte profesionalmente a la B? Si pudiese, sí… Si pudiese, sí… Es complicado porque llega un momento en el que tu situación familiar y profesional te limita el tiempo para dedicarlo… Pero es abandonarlo todo de manera secundaria o de manera… Apartar un poco tu vida para dedicarte de manera profesional… Pero es muy complicado… Ahora, según las edades a las que llegamos, pues ya es mucho más difícil… Sí, pero luego… Vamos a meter un poco el tema… Ahora, parece que el regatista lanzaroteño está como ganando reputación… Además de los excelentes regatistas que son… No solo los Raikos, Netes, Nano… Pero ya hay más gente… Carlos, Oliver… Hay mucha gente que se está dedicando… No sé si tenemos ya una etiqueta de buen profesional… Sí, sí, sí… Vamos, sin duda… Sin duda… La pena es lo que te decía antes… Parece como que somos un pequeño porcentaje de la población… De los que somos conscientes del nivel que tenemos los regatistas lanzaroteños… Y de hasta dónde podemos llegar de manera profesional… Incluso se puede llegar a decir que se sabe más de fuera que los que estamos dentro… Por eso te digo, el reconocimiento que tiene el regatista canario… Cuando estás en Madrid, es altísimo… Es altísimo… El tema profesional… Me hacías la pregunta si me la puedes repetir… No, que si… Tenemos ya una reputación… Que ya el regatista lanzaroteño ha adquirido una reputación… La teníamos antes también… Sí… Hay muchos regatistas… Evidentemente hay una… Hay una generación de regatistas mucho más jóvenes… Como pueden ser lo que acaba de decir… Raikos, Carlos, Alfredo, Cristian… Chichín… Y ahora todos los que van a llegar, ¿no? Más los que llegarán… Pero los que teníamos anteriores… Pues… Nete, Nano, Pedro, Felipe, Alfred… Son regatistas… También estaba Gonzalo… Bueno… Se me escapará mucho, ¿no? Hay gente… Por ejemplo… Antonio Betancourt… Antonio… Me dice… Ahora se está haciendo una cosa mucho mejor… Que es potenciar la clase óptima… En tu época… Casi enseguida se pasaba… O a cadete… O a snipe… Sí… Y me decía un poco… Que yo creo que es verdad… Que ahora… Ahora está saliendo una hornada… Que le está compitiendo a Gran Canaria… ¿No? A todos estos chicos… No sé si… Estás viendo que se les puede tratar de tú a tú… Al Clonótico de Las Palmas… Yo creo que sí… Ya estamos a… Ya… Ya hemos… Trabajado… Hemos aprendido… Hemos observado… Nos hemos dado cuenta… De que al final… La cantera… Pero para cualquier tipo de deporte… O sea… La cantera… Es donde tiene… Donde se nutren… Las bases… Las bases de… De cualquier tipo… Muy buenos monitores… Muy buenos… Muy… Sobre todo… Ese… Empuje que también necesita… Por parte de las instituciones… De los clubes y demás… Ahora mismo estamos a una altura bastante… Ya no… Ya podemos… Como dices tú… Ya podemos tratar de tú a tú… A clubes importantes… Sobre todo… El Club Náutico de Gran Canaria… Que es el que llevaba… Sí… Eso… El otro día arriba por ahí… Veía el listado ese… Que tienen en el club… De campeones… Y dices tú… Lo menos es un campeón de España… Y tienen montones… El Palmarés… El Palmarés… El Palmarés… No… No… Yo creo que sea de los clubes… Que más… Por ejemplo… En cuestiones de medallas olímpicas… Que tenga… De España seguro… Eso es el mundo… Porque tener… Cuántas medallas olímpicas tiene el club… Sí… Es algo… Pero bueno… Al final… Porque hicieron las cosas… Sí… Desde la base… Nos hemos dado cuenta… Que la base es lo más importante… Para… Para poder llegar a… A donde quieras… Claro… Y cuanto… Cuanto más tengas… Mayor posibilidades tendrás de llegar… Claro… ¿Qué le falta a Lanzarote también… Para dar un… Ya un salto definitivo… A lo mejor… Más… 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 Yo creo que debería haber un poquito más de conexión… ¿Vale? Porque… Inversión hay… Está claro… Que no puedes invertir… O sea… Al final… Cuando tienes a… Deportistas… Que… Que pueden… O tienen la capacidad… O demuestran… Que saben… Que pueden llegar a estar… Y que te pueden defender… El… El… El nombre de Lanzarote… En una competición… De alto nivel… Ya es evidente… Que ahí tiene que haber un respaldo económico… ¿No? El… Más respaldo económico… Es en las bases… En la… En los clubes… En… Eso… Eso creo que también sigue… O sea… Sigue y hay… Lo que necesita haber es más conexión social… Es decir… Que el pueblo… O sea… Conozca más… Del… O sea… No podemos decir… Bueno… Nueva Zelanda es un deporte nacional… La vela… Siempre se dice… Sí… O sea… No es que sea el deporte nacional… Canaria… Cuyo… Estamos… Vivimos en el mar… Que tantos regatistas… Nos han dado… Eh… Tanto nombre… Tantos títulos… Pues debería haber mucha más conexión… Es decir… O sea… Pues en las escuelas… Acercar mucho más… Al pueblo… A lo que es el mundo náutico… Que no… Seis o siete… O ocho… Nueve… Diez… O sea… Que debería haber más canteras… Sí… Sí… No hay que también… Por ejemplo… Yo creo que algo que ha sido clave también… Que ya también ha salido un poco del club náutico… Sino que… Que ya está… Pues… Andrés… Estaba en Puerto Calero… Estaba en Playa Blanca… Estaba en Playa Blanca… Empiezan a salir a escuelas… Y la verdad que ahí… Y que las regatas no sean de… Diez chiquillos… Sino que ya empiezan… Que siempre decían que cuando iban a Las Palmas… No se enfrentaban a una regata… De cien barcos… Y quedaban… Hombre… La densidad de población… Siempre te da mucho más… Sí… Una ciudad más grande… Más… Más participante… Una ciudad más pequeña… Menos participante… Pero que… Más… Más repercusión… Mucho más repercusión… O sea… Que la gente tenga… Despertar curiosidad… Que haya mucho más demanda… Que se acerque más… Al poder ver… Sobre todo decir… Oye… Es que miras al agua… Y tienes a… En el agua navegando… Tienes a… Hamilton… A Fernando Alonso… A Verstappen… O sea… Es que es lo mejor… En el agua navegando… Tenemos a lo mejor… Sí… El panorama nacional y mundial… O sea… Es que… No somos conscientes… Sí… Sí… Yo creo que sí… Otra cosa… La potencialidad también… Además de los valores humanos… También… El campo de regata… Tú que estás fuera… Y que estás ahora… Incluso navegando en un pantano… Con todo esto… Que… Yo creo que fue un poco… No sé si quien lo… Con el inicio fue Gustavo Martínez… Con el tema de… De empezar a traer las embarcaciones… De las selecciones… Para entrenar… Y cada año se traía más… Y al final… En el invierno… Se están trayendo… Se están viniendo todo el mundo… A prepararse… ¿Qué potencialidad tiene Lanzarote… Como campo de regata… Y dónde ves tú… Los puntos fuertes de Lanzarote… Eh… Lanzarote siempre ha sido… Una isla… Con bastante foco… Y visión… De… Isla deportiva… Turísticamente hablando… Sí… Turismo deportivo… Exactamente… Pues ahí tienes un punto… Para tratar… O sea… El traer el deporte… O sea… El turismo deportivo… Que ya se estaba trayendo… Se sigue trayendo… Pero el… Hacerle competencia… Vamos a hablarlo bien… Hacerle competencia a Gran Canaria… Que Gran Canaria… Eh… Marina Rubicón… Puerto Calero… La Marina de Arrecife… Y luego… Oye… Pues… Potencializarlo también… Con… Con una agenda… Eh… De ocio… Una agenda cultural… Buenas instalaciones… Eh… Servicios de transporte… Eso es lo que dicen… Que hace falta más… Rampa… Más… Por ejemplo… Es que la Isla de la Fermina… Que le quieren dar un toque náutico… Que se… Que inviertan… Recuperar el Marina Colón… Eh… Sí… O sea… El punto es acceso… Punto es de… Sí… Punto es donde… Y sobre todo… Una oferta… Alojativa… O sea… Que tú… Te cojas… Tengas… Estés en un club… Para poder entrenar… Y que tengas… Pues oye… La… 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 Los… 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 Todo lo que necesita una persona… Para poder… Trasladar su residencia a Canarias… para poder entrenar, no solamente es discutible el campo de regata. ¿Y el campo de regata es como...? Es insuperable, es insuperable. Porque a veces tampoco lo sabemos, no sabemos darle la cara. No, no, es insuperable, o sea, contamos con mar abierto, vientos frescos, limpios... Rápido, ¿no? Enseguida ya estás en el campo... Estás en el campo de regata, no tienes a nada, es constante durante prácticamente 10 meses al año tenemos el alicio soplando, puedes ir a donde quieras navegando... ¿Tienes distintas zonas de más o menos viento, no? Sí, o sea, eso ves que es quizás a lo mejor el punto más... Y luego la climatología. A nosotros, si te puedo contar una anécdota, estar entrenando para un mundial, el Reino Unido, de ir a Puerto Calero, pantalón corto y zapatillas, montarte en el barco para navegar, entrenar, venir al puerto, botar a través de las zapatillas y pantalón corto y llegar al Reino Unido y venga un calcetín, venga una malla, venga un cerco, venga un chaque, venga una bota, venga guantes, es un contraste tremendo. Sí, sí, yo me acuerdo de ir a Estonia, a Tallín, en Estonia, y entonces la guía iba por una guagua y decía, ven ese, no sé, era como en la costa, era junio, y decía, eso en el invierno es una autopista, de hielo, de la capa de hielo que pasan coches por encima, y me dice, pero ahí fueron las olimpiadas de Moscú, la sede de Vela, y decía, imagínate tú estos países que casi directamente no pueden, no pueden, no puedes, estás obligado a salir a sitios como los nuestros. Sí, no puedes nada, y vivir aquí, pues al final, si lo sumas todo, es un completo, un perfecto paquete de oferta, si lo buscas desde el punto de vista del negocio, o sea, desde el punto de vista del negocio, pero desde el punto de vista deportivo, más lo que te decía antes, de que el pueblo sea consciente, realmente sea consciente, porque aquí podemos ser conscientes una minoría, de lo que significa que te venga el equipo olímpico de vela de Bélgica, o de Holanda, o los rusos, o sea, están entrenando aquí, han decidido venir a Lanzarote, porque Lanzarote es perfecto, y esto es tuyo, este es tu Lanzarote. Pero ¿sabes lo que pasa? Que también lo hemos hablado, y lo hablaba también con, no sé si era con Rafa Lazo, que al final hay cierto, el político de aquí tiene cierto como, ¿cómo diría yo? Que no se moja mucho por la vela, porque siempre hay como una etiqueta como elitista, y no deja avanzar en algo que somos número uno, y yo creo que se invierte poco. Yo nunca he tenido un barco, nunca he tenido un barco, desde la destila, una pelota debajo del brazo, nunca he tenido un barco, como propio, como propio, y vengo, una familia humilde de aquí, de las que conocemos, a Lanzarote, a Recife, pero puedo contar con la facilidad de poder ir a navegar, con gente que tiene un barco, que necesitan a otros que no tienen un barco, y te vas haciendo un huequito, y al final puedes navegar y llegar donde puedes llegar, pero es que es lo que yo le digo, yo nunca he tenido un barco. Cristian Sánchez salió de una escuela municipal, me lo contaba él el otro día, de la de Stanis y tal, y gente humilde, gente tal, y campeones del mundo. Correcto. Pues José, ha sido un placer, que vaya muy bien, y estaremos pendientes a ver de cómo evoluciona esa carrera en Los Pantanos, y si sales de ahí también, y una llamada también, para quien quiera contactar a un buen regatista como José Cedrés. Por aquí estoy. Hombre, yo invito a la gente a que vayan a navegar al Pantano. Claro. Que vayan y que salgan. Allí tú vas a ser el anfitrión. Sobre todo, va a invitar una cerveza. Eso, eso es lo que se trata, un poco de alegría. José, ha sido un placer, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Un placer. Las palabras de José Cedrés, en este caso un regatista lanzaroteño, era subcampeón en esta clase, subcampeón de España, en la clase 747, y se han especializado ahí en aguas de Madrid, lo que parece extraño, ¿no?, navegar en Madrid. La verdad que uno, como dice, acaba de tirar el monte, en este caso él quería navegar, y lo ha conseguido en Madrid, con buenos resultados, y también, bueno, se abre también a cualquier tipo de experiencia profesional, pero claro, todo es más complicado, y las cuestiones también laborales, personales, también no es fácil. Hemos un poco hablado también de la situación en Lanzarote, y cómo desde fuera nos ven como un lugar idílico, y a veces no nos damos cuenta, y se le ponen muchas trabas para poder, pues sobre todo mejorar infraestructura, o invertir en propios regatistas, y también que lleven un poco el nombre de Lanzarote fuera de las islas. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde. ¡Suscríbete al canal!